hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te voy a compartir una compra súper facilita súper rápida que puedes realizar en la tienda de dólar general si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno la tienda es dólar general está con esta oferta también ya la compartió ahorrando con cupones pero ella utilizó otros productos diferentes así que hay muchas maneras de hacer esta compra ok si eres nuevo cuponeando en dólar general tienes que bajar la aplicación y poner tu número de teléfono que es con el que tú le vas a poner el número de teléfono a la máquina donde vas a pagar y ahí es donde se te van a descontar los cupones digitales ahora mucho cuidado con darle clic a todos los cupones digitales porque la aplicación de dólar general no tiene como un una opción de quitar o remover un cupón así que vamos a estar dándole clic a los cupones conforme los vayamos utilizando ok porque si le das un clic a todos los cupones y sale un cupón de alto valor el de menor valor se te va a aplicar primero y no hay manera de quitar ese cupón de menor valor así que es lo único inconveniente que yo le veo a la aplicación de dólar general ok y bueno para los productos top que esta es una oferta súper buena y espero que puedan realizar para los productos top tenemos un descuento instantáneo descuento instantáneo no es un cupón solamente es un descuento instantáneo que se te va a aplicar en la caja registradora el descuento instantáneo es gastas ocho dólares y te van a descontar dos dólares tienes que gastar más de ocho dólares este producto tiene un precio de ocho dólares así que aquí ya calificó perfectamente para que se me descuenten dos dólares ok adicionalmente tenemos un cupón para este producto un cupón digital que dice 250 en la compra de este producto tienen que escanear sus productos en la aplicación de dólar general para verificar que el producto aplique al cupón lo que es muy importante que siempre estén escaneando sus productos que tengan el cupón que le den clip y que aplique ok bueno pues entonces tenemos un cupón digital de 250 en la compra de este producto perfecto ahí ya llevamos 4 dólares 50 centavos de descuento adicionalmente hay otro cupón este es cupo este es cupón de dólar general de 2 dólares de descuento en la compra de 7 dólares en productos top que se aplica a este producto también así que bueno les voy a poner aquí un pequeño vídeo de otros productos que se están aplicando que si la puedes armar tu compra súper bueno total de descuento en cupones y les voy a poner la foto aquí en la pantalla para que los puedan identificar identificar perdón total de descuentos es 2 dólares del descuento instantáneo 2 dólares del cupón de gastas 7 y te descuentan 2 y 250 de un cupón manufacturero digital total de cupones es 6 dólares y 50 centavos el producto me está costando 8 dólares a los 8 dólares les vamos a descontar los 650 este producto nos queda por el precio de 150 súper buena la oferta nos estamos ahorrando por este producto 6 dólares en 50 centavos así que está súper súper bien ok y bueno aquí están los productos a estos cuestan 8 dólares pero el bar y wash este cuesta 7 25 ahí nos quedamos cortas por 75 centavos así que bueno de esta a 7 25 y este grande que compró ahorrando con cupones cuesta 10 dólares y parece también entran los de hombre pero ya saben tienen que escanear sus productos ok para el bar y wash que cuesta 7 25 podemos agregar lo que es este jaboncito de un dólar que también le aplica el descuento de gastas 8 te van a descontar 2 dólares así que hay el de 7 25 más el jabón de un dólar serían 8 25 ahí ya llegamos perfectamente para lo que es gastas 8 y te descuentan 2 dólares te saldría la compra un 25 centavos más elevada tu compra pero pues sigue siendo un excelente precio para productos job los cepillos los encontré en esta área pero tenían el precio de 4 dólares y 25 centavos pero escanean su producto porque esos moraditos específicamente están escaneando por un dólar están a un dólar así que no se dejen llevar mucho de de los precios que están marcados porque éste son erróneos a veces son erróneos así que escanea tus productos esos cepillos cuestan un dólar y son los que voy a estar llevando también del eclipse al cupón digital de las pastillas centro hay un cupón digital de 4 dólares que les acabo de mostrar al principio del vídeo en la compra de uno estas cajitas entre unas cajitas son las que más he comprado creo que son las que califican este cuestan 5 dólares después del cupón de 4 dólares nos quede que quedan nos viene quedando perdón esta cajita por un dólar así que muy buen cupón que nos puede bajar nuestro total a comprar a pagar perdón de una oferta de le clic a ese cupón de 4 dólares para las pastillas centro para yo la que se combinar con estos productos de cepillo porque estos cepillos nos quedan completamente gratis después de un cupón digital de 2 dólares y solamente son estos aunque en mi tienda no están marcados que están a un dólar están como a cuatro dólares pero yo digo quién va a comprar un cepillo a cuatro dólares bueno yo no porque pues yo los yo los consigo gratis este es el cepillo que cuesta un dólar de oral b ok ahí está este es el mismo ahí está el cepillo que cuesta un dólar tenemos un cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de dos así que después del cupón este producto estos dos productos nos quedan completamente gratis antes de los taches obviamente déjame mostrarte mi recibo para que se pueda entender un poquito mejor aquí está mi producto del top 8 dólares aquí está 2 dólares del descuento instantáneo esto es un descuento de la tienda 2 dólares aquí está un cupón de 2 dólares este posiblemente es el de 2 en 7 es también descuento de la tienda más aparte el cupón digital que es manufacturero de 2 50 en la compra de un producto job ahí está estoy comprando mis cepillos oral b un dólar aquí está el otro cepillo un dólar y mi cupón digital de 2 dólares ok mi total a pagar unos 50 antes de los taches esto lo acabo de realizar hoy ok así que se me hace una excelente excelente compra con estos productos unos 50 antes de los taches súper súper bien no se olviden de subir su recibo a la aplicación de fach y word porque siempre nos dan como extra puntos en los productos top así que súper buena la oferta súper fácil de realizar todo el mundo la puede realizar revisa tus cupones dales clip y vámonos a pagar a dólar general estos productos por un dólar y 50 centavos espero que la puedan realizar ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye y Gracias.